hola gente soy yo soy Ultimei vamos a seguir reaccionando al canal de Cognitoon un vídeo más que también de las quintillisas que bueno este habla de este tema habla de la película y no la he visto todavía porque no tuve tiempo y no sé no después capaz cuando lo traduzca en latino que es para mí es más fácil así que capaz ahí la le eche un vistazo no pero cuando esté ocupado o esté viendo muchos a paro dragon ball capaz un tiempo lo voy a ver con la película ok vamos a reaccionar este vídeo y va les aviso que este vídeo contiene spoilers del manga así que es su decisión seguir o no con el vídeo por fin tenemos un cierre para el anime de las quintillisas ya se estrenó una película aunque solo en Japón porque en latinoamérica aún no ha salido sin embargo quiero comunicarles que he tenido bastante recepción ya que en un día ganaron un millón de dólares quien pudiera con la cantidad tan variada de chicas tanto en diseño también como en personalidad aunque fueran quintillisas hicieron que el fandom se dividiera e hicieron porras para que gane su favorita uno cuando empieza el anime ya... ay me acuerdo si de los elips... ay ahí lo muestro uno señores y señoras si mi tipo y Lisa favorita no ganan la película no me llamen no me escriban no me busquen porque yo habré muerto con ella por qué carajos editan los ediscos en medio de fútbol Fernando un miembro narrando yo es muy cursa muy cringe eso viejo ya sabe que tiene pocas chances de que su quintillisas favorita sea la ganadora pero supongo que es una buena noticia porque también te la podes quedar vos bueno trato de ver el lado positivo por lo menos el que? ya se nos ha revelado cual va... nooo bueno trato de ver el lado positivo por lo menos ya se nos ha revelado cual va a ser la ganadora gracias al twitter internacional y sabiendo los resultados del manga no hay dudas de que respetaron la decisión del autor y dejaron que definitivamente la que se lleve el listón sea Shotsuba literalmente así que aprovecho la oportunidad para hablar del final de la obra con ustedes que piensan chicos quiero saberlo comuniquenmelo en la caja de comentarios mientras tanto voy a exponer que es lo que pienso yo para mi Shotsuba si fue una buena elección sin duda se encuentran algunos fundamentos por los cuales la eligió por lo que no se porque hacen tanto escandalo por ella he visto que mucha gente dice que Shotsuba no merece ser la ganadora literalmente no hace nada en toda la obra y solo aparece el final de la misma una forma exagerada pero es cierto que por ejemplo Miku y Nino tal vez salen más que ella no por nada tienen los fandoms más grandes pero ¿por qué sucede esto? bueno por... los fandoms más... intensos eh... sus formas de ser Miku se apoyaba constantemente en el prota era celosa y le demandaba mucho tiempo al igual que Nino era muy posesiva y lo perseguía donde quiera que vaya por lo que es medio injusto comparar ambos personajes con Shotsuba ya que este es más independiente que sus hermanas cuando la gente toma en cuenta cuál es la mejor o con cuál debería quedarse el protagonista lo hacen desde la visión de la chica que les gusta pero nunca se ponen en los zapatos del prota de Miku tienen en cuenta que gracias a él ha podido desenvolverse como persona y ha encontrado una de las cosas que más le apasionan la cocina Nino ha podido expresarse y descubrir quién realmente es el chica lo veía como alguien que la apoyaba en su carrera ahora qué es lo que recibía él de ellas a cambio literalmente a Ichika le perdió toda la confianza en el final de la segunda temporada Nino lo habíamos explicado durante las primeras dos temporadas con Itsuki nunca noté algo romántico más bien era una relación que parecía de mejores amigos quiero recalcar acá que Itsuki es mi favorita pero que aunque tengo la teoría de que no hubiera habido tanto en muchos de los de animes o también de series por lo shipeo ¿no? que hace siempre uno con otro que che gente existe la amistad entre hombre y hombre y también también shipea entre hombre y hombre o mujer o mujer hay amistades y después noviazgo y bueno sé que son muchos los que ven animes son adolescentes que no sé por qué un hombre de 25 años estoy enviando esto no sé pero como pues si son adolescentes y no no entienden que la amistad y después está el noviazgo y bueno pues sigue y sigue ¿no? pero si esperan los que realmente son más son amigos nomás y nada más no sé tanto escándalo como hubo con la cuarta hermana sentí que era más compañero que cualquier otra cosa todo eso que no lo entiendo y sentí media forzada la parte en la que Itsuki tenía celos de Shotsuba cuando el protese le confiesa a la ganadora le dice que la eligió por el apoyo pero sin ti me hubiera rendido hace mucho antes eh tiene razón ese primer capítulo ella lo animó eso que le ha dado durante todo este tiempo no tiene nada que ver con el tema de que sea rena como dicen algunos aunque claramente le dio mucha más importancia al personaje sin embargo no es un factor que la declare ganadora ya que la misma Shotsuba es la que le dice a Itsuki que se haga pasar por rena para que la olvide y no se habla de eso entre estos dos personajes en ningún momento de la serie la relación entre estos dos fue unida y vuelta Futaro fue un motor para incentivar a Shotsuba a mejorar con sus estudios y Futaro ha encontrado en ella paz, amigos y confianza en sí mismo ella fue la primera en apoyarlo cuando él apareció y Tsuki lo ignoró Miku lo evitó y chica lo esterició y Nino, bueno, lo drogó incluso no se pasa Miku lo evitó y chica lo esterició lo hizo pasar lo hizo... da la cara de boludo y Nino, bueno lo drogó incluso así que no podemos hablar en cambio ella no de milagro no fue despelotada no le faltó el respeto estaba a su disposición tanto el de él como las hermanas fue algo muy clave la primera impresión es más importante de lo que creen por eso es que el prota para mí con quien menos tenía que quedarse era con Ichika o con Nino que no se note el fanservice definitivamente las peores cagadas de todas creo que en la primera temporada era la mejor pero sin dudas el caso de que le mintió protagonista con quien era él nos conocimos hace 5 años Eda y yo traicionó a sus hermanas y su obsesión con el protagonista fue tan cringe que la verdad es que no quería que ganara por la banda es el fanart lo fanart de la Kitty y Judy ¿cómo era? Yandere Yandere incluso Nino imaginate que tengas una discusión con ella ¿qué hace? te rompe una taza en la cabeza prácticamente quiero agregar algo también en cuanto a las hermanas con cualquier kindishisa excepto con Itsuki y Yotsuba me pareció que intentaban constantemente hacer que se enamorara de ellas y no que fuera algo que suceda naturalmente además también habían sido muy malas entre ellas de por sí cosa que también causaba rechazo en el prota y le sumó más puntos a las otras dos un diálogo que tiene mucha importancia con Yotsuba es que le dice que cuando se enamorara podía contar con ella para lo que fuera ya que estaría de su lado cosa que no se siente por parte del resto entonces todos estos detalles también ayudan a que sea la perfecta ganadora de la obra de hecho cada vez que se los ve juntos se los ve felices, tranquilos y con una sensación de que se puede contar cualquier cosa Yotsuba es quien le ha dado la posibilidad de ser junto a ella el legado del salón pero a pesar de que tenían algunos momentos juntos muchos eran interrumpidos por sus hermanas muy rompeolas la verdad ella siempre ha sentido cosas por Futaros bueno creo que ella también interrumpe algunas cosas ¿no? eso lo que más o menos he visto no sé solo que estaban detendidas por el hecho de que sentía que le debía la vida a sus hermanas era como una promesa que tenía con su madre y pasar a lo que pasara no podía romper por eso es que ella les deja la vida libre a sus hermanas y hasta incluso las ayudó a confesarse como es el caso de Miku entonces claramente no va a tener tanta presencia como ellas si ella es como es es debido a su pasado donde el personaje tuvo un desarrollo antes de reencontrarse con Uesui por lo que a diferencia de sus hermanas ella no tiene muchos motivos por el que aparecer Miku sin dudas fue la que se llevó las miradas de todos porque fue la que tuvo más protagonismo aunque como dije antes no le aportó nada al protagonista o si fue algo fue muy escaso y nunca sentí química entre los dos aunque ese ya es un comentario más personal lo único que me molesta es Yotsuba es que le dedicó demasiada importancia a sus hermanas olvidándose de ella misma pero no puede hacer feliz a todo el mundo como dice el protagonista uno tiene que elegir a costa de que otro salga perdiendo es demasiado idealizada la visión que tiene Yotsuba como ya sabrán Futuro toma una decisión en el arco de los besos así que por más que se dé besitos con todas queda claro desde que agarró el juego de naranja que iba a ser Yotsuba al fin y al cabo era la relación más sana que tuvo y la que le iba a dar una vida feliz o eso es lo que pensaba para balear aún más lo que digo Futuro le comenta a Yotsuba que sin ella se hubiera rendido antes y esto tiene que ver con todo lo que ha sentido y experimentado el protagonista con cada una eso sí, como dije el altruismo es un defecto y no me gustó nada que tuviera que mejorar la situación de sus hermanas cuando ellas mismas no lo hubieran hecho con ella tampoco me gustó que se vayan de vacaciones todos juntos es como que Yotsuba nunca pudo ser independiente de ellas y yo quería la verdad que aprovecho su luna de miel y que vaya a ser lo que tiene que hacer que tienen que hacer las otras metidas ahí pero bueno, algunas pervertidas por ahí se salieron con la suya qué sé yo como conclusión final puedo decir que ella siempre estuvo para él que tenés que elegir a la persona que te hace bien a vos porque lo aceptó desde el inicio se sentía cómodo y feliz cuando estaba con ella y consiguió todo lo que él quería haciéndolo mejorar como persona excepto Izuki y las demás eran bastante egoístas y por eso creo que este es el mejor final la verdad ok, me gustó capaz de echarle un vistazo a la película o cuando se traduzca en latino algún día no hoy, no mañana no hay nada bueno, para que tenga tiempo lo ve de hoy tengo varias cosas que reaccionar y bueno nadie no me haya fútbol no me van a creer un carajo bueno gente, eso ha sido el video de hoy creo que por lo menos te haya gustado te haya entretenido el video si ya sabes me guste puedes compartir el video puedes suscribirte a este canal para más video reacciones que tengo otros tipos de reacciones que a ver cosas de Marvel o a veces parodias y todo eso también quiero subir ya videojuegos porque a ver cuando tenga más tiempo que a poco quiero tengo algunos grabados pero me lleva más tiempo editar eso esto es más cómodo editar pero bueno pero también es difícil, ¿no? y ok gente creo que eso ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima soy yo, soy Ultime nos vemos bye chavos, adiós bye no, eso no, eso sí que no eso sí que no